Estamos en 1603.98, pero hay un solo que está comandando Claro, para las piernas estamos llegando Bueno Carol, cuéntame cómo nació el éxito culpable entre tú y Anuel No sabes que está quedando intocable ahí te ve Bueno Carol G, cuéntame quién es la reina del reggaetón, tú o Ivy Queen Yo iluminé a ti muñeta Bueno Carol, cuéntame qué tiene preparado para el futuro tú y Anuel, ¿hay boda o no hay boda? No era vos, me cago en la madre Bueno Carol, ¿qué tiene preparado para el público? ¡Uva! ¡Ay, Carol, qué mundo! ¡No! ¡Me vas a dejar hablar! ¡Uva! La entrevista ya lo go ¡Uva! ¡Papetita! Yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Hasta el mundo somos amigos ¡Uva!